Buenas tardes, tu amigo Ricardo Mercado. Es importante que el día de hoy tomemos en base ya 2020. Vamos a sumar 2021 cosas creativas, constructivas que nos permitan gozar, emanar el enamoramiento contigo mismo que te permite enseñar grandes escenarios. Todo lo que suma es lo que vas abordando en tu cerebro. Eres el responsable y el arquitecto de los mejores escenarios. Una adversidad es una oportunidad de construir cosas grandes, desarrollar, implementar e innovar. Recuerda que un líder nace con el don nato, no se adquiere sobre el camino. Debemos de tomar en cuenta esto. ¿Qué ocurre? La satisfacción de salir, conocer, disfrutar y no existe una sudoración, un cansancio cuando se vuelve una fatiga. Debemos de gozar estos aspectos. ¿Qué nos va a subir? La parte neurocerebral bioquímica nos va a oxigenar y permitir diseñar mejores escenarios. ¿Qué mejor si no lo puedes hacer en tu entorno cercano? Busca un área libre, un pueblo mágico, un lugar donde goces y emanes ello. Aquellas personas que no aportan nada, solamente hacen vida. Con permiso, señora podemos hacer cosas positivas que nos permitan tener esto. Una paz interna, un control emocional que nos permite ver esto. Un mejor escenario personal, familiar, empresarial para construir grandes castillos. Siempre se empieza con las bases desde cero. Y la mejor base es tu familia. La base de la familia es el logro, el éxito que va a semanar, gozar y dejar un nuevo legado a otras generaciones. Gózate, disfrútate y te invito a que el día de hoy tomes acciones a partir de este momento. Construye tu vida. Diseña un mejor mañana, un mejor presente a partir de ahora, no mañana. Tu amigo Ricardo Mercado, buena tarde. Hasta pronto. Seguimos en los pueblos mágicos.